¿Qué es la ventaja de QuickLabs? Primero, es un conjunto gratuito de recursos por tiempo fijo. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a levantar un entorno de laboratorio. En este entorno de laboratorio nos va a dar media hora para hacerlo, una hora, una hora y media, el tiempo que sea, según la dificultad. Siempre son más pesimistas, es decir, nos dejan mucho tiempo para que vayamos tranquilos. Si te dicen que se hace en una hora, realmente se hace en media hora. Y siempre es así. Si te dicen que en media hora, lo haces en 15 minutos. Pero siempre te dejan por si quieres explayarte más. Para que no vayas corriendo. Lo bueno que te permite es que en el momento en el que creas un laboratorio, te da un usuario y una contraseña y un proyecto. Te lo crea el vuelo. Entonces ya no te logueas con tu usuario de Gmail. Te logueas con el que te ha generado QuickLabs. De esta forma, cualquier cosa que pase dentro de ese laboratorio, no va a afectar económicamente a ti de ninguna forma. Esto es importante, ¿vale? Porque muchas veces levantas recursos, se te olvida eliminarlos y cuestan dinero. Un alumno de la anterior edición, no sé en qué momento, levantó un sistema de archivos de File Store. O sea, un sistema de archivos. El hecho es que de repente me dice, uy, me ha saltado la alerta de consumo. Joder, se había conmido, no sé si eran 150 dólares en un mes. Digo, claro, es que has levantado un sistema de archivos de alto rendimiento. Y no sé en qué momento, porque ni siquiera yo, yo solamente lo enseñé cómo hacerlo, pero ni os pedí que lo hicierais. Pero tú lo hiciste, ¿sabes? Entonces, de esta forma, lo bueno que tienes es que en el momento en el que das a terminar el laboratorio, se elimina todo. Borra todo y no pasa nada. Incluso aunque te hayas olvidado de él, cuando llega el timeout, a la hora de duración del laboratorio, se elimina todo. Y además te permite una guía paso por paso para que no te pierdas. Es decir, oye, yo primero lo voy a hacer, vais a ver cómo lo hago, y luego es vuestro momento. ¡Gracias!